Hola, buenos días, familias de Racing Special Kids. Me da gusto poder volver a estar con ustedes el día de hoy, regresando con nuestras conexiones rápidas. Mi nombre es Andrea Anderson, especialista en apoyo familiar para Racing Special Kids. Y el día de hoy les traemos un tema bastante importante. Las familias a menudo nos llaman a Racing Special Kids para obtener apoyo sobre cómo ayudar a su ser querido con discapacidades, a obtener un empleo significativo. Y afortunadamente existen apoyos y servicios, y a menudo las familias no conocen los diferentes programas disponibles. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la división de discapacidades del desarrollo y rehabilitación vocacional. De hecho, Arizona es uno de los estados que se atribuye a empleo primero. Y empleo primero es la visión y la creencia de que el empleo debe ser el primer resultado preferido para todas las personas en edad laboral que tienen discapacidades. Y esta iniciativa fue establecida en Arizona por la oficina de nuestro gobernador. Y bueno, la división de discapacidades del desarrollo y el programa de rehabilitación vocacional se unen para brindar oportunidades de empleo a personas con discapacidades del desarrollo. El día de hoy vamos a hablar de estas opciones. Y para comenzar, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de qué es rehabilitación vocacional. Bueno, la Administración de Servicios de Rehabilitación de Arizona, por sus siglas en inglés RSA, supervisa los programas diseñados para ayudar a las personas elegibles que tienen discapacidades a lograr resultados laborales y una mayor independencia al ofrecer servicios y apoyos integrales. El programa de rehabilitación vocacional, algunas personas lo conocen como VR o Vogue Rehab. A lo mejor van a escuchar en las juntas de la EP en la escuela de sus hijos que lo mencionan como VR o Vogue Rehab. Este brinda servicios y apoyos para ayudar a las personas con discapacidades a alcanzar sus metas laborales. VR brinda servicios de capacitación y rehabilitación a personas con discapacidades mayores de 14 años para ayudarlos a obtener un empleo competitivo en la comunidad, ganando al menos el salario mínimo. Bueno, ¿cómo determinar si su joven o joven adulto o usted pueden ser elegibles para el programa de rehabilitación vocacional? Bueno, usted puede ser elegible para los servicios de VR si cumple con los siguientes requisitos. Tiene un impedimento físico o mental. Su impedimento físico o mental constituye o resulta en un impedimento sustancial para el empleo. Necesitas servicios de rehabilitación vocacional para prepararse, asegurar, retener o recuperar el empleo. Y puede beneficiarse de que VR proporcione servicios en términos de lograr un resultado laboral, que resulta obviamente en un empleo. Y bueno, ¿qué hace usted si está interesado en el programa de rehabilitación vocacional? Lo primero que tiene que hacer es hablar con el coordinador de apoyo de su hijo si su hijo está recibiendo servicios de la División de Discapacidades del Desarrollo y pueden referirlos a rehabilitación vocacional. Sin embargo, también usted puede presentar su solicitud en línea. Y en los comentarios he colocado algunos enlaces que pueden ayudarles a encontrar esta información y llevarlos a la página para poder colocar una aplicación o solicitud. Bueno, obviamente no necesita ser miembro de DDD y Altex. Es importante mencionar esto para poder ser elegible para servicios de rehabilitación vocacional. Sin embargo, sí necesita ser miembro de DDD o Altex para poder recibir o aprovechar los servicios de empleo de DDD. Y lo vamos a platicar un poquito más adelante. De nuevo, están los enlaces en los comentarios para que ustedes puedan adquirir esta información y leer con mayor detalle. Bueno, el proceso de rehabilitación vocacional y los servicios potenciales. Vamos a hablar un poquito acerca del proceso. Esto es, usted asiste a la sesión informativa en una oficina de rehabilitación vocacional cerca de usted. En el sitio de internet existe una herramienta bastante útil en la que solamente pone su código postal y le puede referir a la oficina de VR más cercana a usted. Las sesiones generalmente se ofrecen mensualmente en un entorno grupal, aunque usted puede solicitar una reunión individual. Asimismo, también puede ser en persona o virtual. Para asistir a una cita de orientación de rehabilitación vocacional, usted tiene que traer la tarjeta de seguro social u otra forma de identificación, todos los requisitos disponibles para poder verificar la discapacidad de la persona. Y también para la solicitud y admisión, debe reunirse con el consejero de rehabilitación vocacional, firmar la solicitud y después se determina la elegibilidad. Es decir, que tal vez puede ser que rehabilitación vocacional lo haga participar en algunas evaluaciones, si es que lo solicita, y después escribir un plan de trabajo, identificar un objetivo de trabajo. Y obviamente es bastante importante que su joven o joven adulto o ustedes participen en lo mayor posible dentro de este proceso, ya que ustedes pueden considerar todos sus intereses, pasiones y tener un objetivo profesional en mente. Esto puede agilizar bastante los servicios también. Si usted no está seguro de lo que quiere hacer, pues no hay problema porque los consejeros de rehabilitación vocacional están capacitados para ayudarle a poder identificar una carrera satisfactoria que sea mejor para usted. En algunas instancias se le puede llamar como un perfil de carrera, ¿verdad? Es importante determinar los pasos necesarios para alcanzar la meta de trabajo y el plan de trabajo debe ser completado con el consejero de rehabilitación vocacional. Así como también recuerde que estos planes son individualizados para la persona en función de sus objetivos de empleo y necesidades relacionadas con la discapacidad. Debe participar en los servicios planificados que podrían incluir la preparación para el trabajo, capacitación laboral, asesoramiento psicológico, capacitación en el trabajo, exploración de carreras, que es lo que mencionaba como perfil de carrera, educación postsecundaria, capacitación en habilidades relacionadas con la discapacidad, orientación vocacional, desarrollo y colocación laboral, y preempleo. Así como es importante también poder poner bastante atención a los servicios de transición. Como tareas para usted es ponerse en contacto con el consejero de rehabilitación vocacional una vez al mes, ya elaborado el plan de trabajo. Debe de asistir a todas las citas, solicitar puestos de trabajo, prepararse para las entrevistas, y de nuevo esto es algo que el consejero va a poder asistirle en poder determinar cómo llevar a cabo una entrevista de trabajo, y después ser contratado y poder obtener un empleo. Obviamente debe de notificar al consejero de rehabilitación vocacional inmediatamente, tan pronto como consiga un trabajo, y pues ya está empleado, ¿verdad? De nuevo tenemos enlaces en los comentarios para que usted pueda tener acceso a esta información con mayor detalle. Ahora vamos a pasar a cómo la División de Discapacidades del Desarrollo puede apoyar o proporcionar apoyo laboral. Bueno, como usted sabe, si es miembro ya del DDD, el coordinador de apoyo del DDD y el especialista en servicios de empleo del miembro lo pueden ayudar a explorar e identificar un trabajo adecuado en función de la experiencia laboral, educación, habilidades, intereses y disponibilidad de empleo dentro de su comunidad. También pueden ayudar a poner una solicitud de rehabilitación vocacional. Es decir, el coordinador de apoyo del DDD, como mencionaba anteriormente, puede hacer una solicitud o meter una aplicación, pero usted tiene que llenar y colocar todos los requisitos. Bueno, ¿con qué pueden ayudar los especialistas en servicios de empleo del DDD? Ellos pueden responder preguntas sobre los servicios de empleo, proporcionar asistencia técnica, educar a la comunidad y al personal sobre los servicios de empleo en todo el estado, asistir a reuniones de apoyo a los miembros con respecto al empleo, revisar y procesar referencias de rehabilitación vocacional, así como revisar y autorizar servicios de empleo del DDD. Recuerde que los servicios de empleo del DDD, por lo general, son servicios continuos. Sin embargo, a diferencia con rehabilitación vocacional, una vez que usted alcanza un empleo y el objetivo laboral, entonces ahí es cuando los servicios terminan. Sin embargo, con DDD puede ser un proceso continuo en el que pueden apoyar a largo plazo si es usted miembro de DDD Altex. Bueno, para empleo con apoyo individual, esto es ayudar a los miembros que son elegibles para Altex y que han completado un programa de rehabilitación vocacional. Esto es importante. Si ya han completado un programa de rehabilitación vocacional con trabajos que ganan salarios competitivos mientras trabajan para un empleador en la comunidad. Esto puede ser, obviamente los salarios son pagados por el empleador, pueden ofrecer apoyos de cocheo laboral, es decir, una persona que pueda asistirle en manejar ideas, objetivos, servicios de búsqueda de empleo. Y si es necesario, se puede proporcionar una ayuda de apoyo laboral, es decir, un tipo asistente o auxiliar para la persona con necesidades en el trabajo, es decir, alguien que lo pueda acompañar al trabajo y apoyar, digamos, con ayuda o apoyo conductual. Y este apoyo de seguimiento en el trabajo puede ser a largo plazo si es necesario para que el miembro pueda mantener este empleo. Empleo con apoyo grupal brinda supervisión en el lugar de a un pequeño grupo de miembros que trabajan en un entorno comunitario y los grupos pueden variar de dos a seis personas. Se proporciona un entrenador de trabajo para supervisar el trabajo y ayudar a brindar orientación y ayudar al miembro con las habilidades relacionadas con el trabajo. Y bueno, DDD tiene una sección bastante útil en su sitio de internet que repasa todas las opciones de servicio de empleo y pues los alentamos a que revise todas estas opciones de servicios. Yo sé que puede ser confuso un poquito comprender cuál es el papel del DDD y rehabilitación vocacional y quién proporciona qué y por qué. Entonces, para poder aclarar un poquito, vamos a hablar de ciertos puntos importantes. Digamos que rehabilitación vocacional ayuda a un cliente a prepararse para el empleo competitivo en la comunidad. Todos los servicios del plan deben respaldar el logro de un objetivo laboral específico y atiende a todas las personas con discapacidades independientemente de la elegibilidad de DDD o Altex. Los servicios son por tiempo limitado también. Para el DDD, los apoyos de servicios de empleo que proporciona DDD o Altex suelen ser apoyos a largo plazo, servicios a largo plazo. Proporciona apoyo continuo y ayuda a la persona a mantener el empleo. Los servicios tienen como objetivo apoyar a la persona en el logro de los objetivos de la vida y son servicios solo para los miembros elegibles de Altex, que tengan Altex, que son el programa de apoyo a largo plazo. También hay servicios para jóvenes disponibles. Es decir, la rehabilitación vocacional puede proporcionar servicios de transición previos al empleo para jóvenes elegibles. Es decir, que rehabilitación vocacional colabora con las escuelas preparatorias o en algunos casos le decimos escuelas secundarias y jóvenes de preparatoria para ayudarlos a planificar sus metas profesionales. Esto está disponible para cualquier estudiante con discapacidad de 14 a 22 años dentro de la preparatoria y se puede realizar virtualmente. Estos estudiantes no tienen que ser clientes de rehabilitación vocacional para recibir lo que se le llama pre-ETS, que es el servicio previo al empleo. Eso puede incluir instrucción sobre autodefensa, exploración y asesoramiento laboral, capacitación de preparación para el trabajo, aprendizaje basado en el trabajo y asesoramiento sobre la educación postsecundaria y oportunidades de capacitación. De nuevo, tenemos un enlace en los comentarios que pueden proporcionar más información a detalle. hable con el coordinador de apoyo del DDD o con el equipo del programa de educación individualizado, el IEP, de su escuela para poder estar al tanto de los servicios de transición previos al empleo. Es muy importante poner atención a todos estos servicios disponibles, sobre todo cuando se desarrolla el plan de transición dentro del IEP de su estudiante. Y bueno, tenemos algunos recursos adicionales. Siempre vamos a colocar de nuevo los enlaces en los comentarios, pero existe el sitio de internet de rehabilitación vocacional de Arizona. Es algo bastante importante relacionado con los beneficios por discapacidad de Arizona para que usted conozca cómo los beneficiarios de seguridad social pueden ganar más dinero trabajando aún. Y también la ley de, perdón, la red de alojamiento laboral que tenemos y empleo de Arizona primero. Así que esperamos que esta descripción general de rehabilitación vocacional y los servicios de empleo del DDD les hayan sido útiles para poder obtener un poco más de información y aclarar un poco y diferenciar cómo estas organizaciones pueden apoyar el objetivo laboral de una persona, de un joven, joven adulto o usted si nos está viendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos a la próxima vez. Hasta luego.